Decir que desde la mesa directiva no hubo mucho control de este acontecimiento, permitieron que se exacerbaran los ánimos y que crecieran los dimes y diretes y me parece también muy incorrecto que justamente sean ellas mismas quienes estén tomando el tema y desviando el control sobre diciendo que yo les dije perras a las diputadas cuando en realidad no es así me parece que en todo caso yo lo único que tendría que decir es que pues me parece que se están poniendo un saco, que nadie les dijo eso, pero si ellas creen así o así se sienten, ese ya no es un problema mío. De igual manera qué vergonzoso es que ellas consideren así a una de sus diputadas y le pongan el saco ellas mismas de una declaración, lo cual es falso y también es falso, dice ella que no hay perras en la Cámara, pues la verdad es que yo creo que cada quien se asume desde su análisis, su perspectiva y yo sí, yo sí me asumo, soy una perra del presidente López Obrador y estoy aquí para defender la Cuarta Transformación como una perra porque por el bien de todos, primero los pobres. Muchas gracias.